¿Para asumir el costo político que ya se va a lastimar? No, digo, no hay costo político. Hay todas las decisiones que se teman en la policía. Se escriben, se analizan, se presentan cuál es el impacto que suele tener en la sociedad. Es una exigencia que tiene la energía, ¿no? Que tiene más de 15 años, por lo menos 15 años, que tiene la exigencia que tienen las mujeres. Que vienen luchando, colectivos, que vienen la exigencia, eso, de tener que decidir cuál es la libertad que puede tener cada una. Y hoy se vio reflejado, pues, adelante. Yo creo que desde cuando llegué a la presidencia, el Congreso decía que era un tema que tenía que asumir y que se tenía que discutir. En el final, cada uno tenía que tomar la decisión y se tomó. ¿Fueron los votos a favor los suficientes para poderse aprobar esa reforma? Oiga, previo a la análisis de ayer, pues, hubo dos grupos de prohibida, por ejemplo, bloqueo en las entidades de acceso al Congreso. Algunos diputados de Morena le criticaron que hubo el apoyo o la estrategia para prevenir eso. ¿Por qué falló ahí la estrategia también de seguridad del Congreso, de seguridad del Estado? Mira, también creo que cada uno tenía la libertad de expresarse. De nosotros que venimos también de un movimiento, sabemos el derecho que tenemos a manifestarnos libremente, ya sea a favor o en contra. Tenemos que escucharnos. Yo creo que la principal demanda que tenemos cuando realizamos una manifestación es la represión que tenemos. Entonces, hoy la libertad de tener y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Los ciudadanos tenemos el derecho a expresarnos libremente, sea a favor o en contra, y ese derecho también a respetar los que no estén con nosotros.